Nunca te avergüences el lugar donde naciste Y mucho menos si en medio de la pobreza creciste Nadie es quien para juzgarte Utiliza lo que está a tu alcance Para que tú, tu familia y todos tus seres queridos salgan adelante Nunca olvides de donde viniste Te lo digo yo, admiro Blaster Y como olvidar, no, randán de noche Que no alcanzaba ni siquiera para el noche Y el desayuno aparecía a las 2 de la tarde Y de repente se acaba el tanque de gas Y no había pa' comprar Prohibido olvidar, vamos a celebrar El hielo tamo limpio Tamo haciendo el dólar como brinco Nuestra infancia fue humilde Pero ahora tamo sumando los miles Así como me dijiste Prohibido olvidar, vamos a celebrar El hielo tamo limpio Tamo haciendo el dólar como brinco Nuestra infancia fue humilde Pero ahora tamo sumando los miles Así como me dijiste Me convertí en un chaca Cuando me casé con la AK Estando con ella feca A mi me tocaron un par de sacas Saca a mi hermana en la barraca Y a mamá le compro una casa El dinero invertí Con los frenes yo compartí En la barraca y en la multi En el patrón yo me convertí La buena vida se me nota Nota En el proceso se tumbieron Que cajeron un par de chonca Chonca A punta de chopa Y como olvidar No Randal de noche Ey Que no alcanzaba ni siquiera para el noche Y el desayuno aparecía a las 2 de la tarde Y de repente se acaba el tanque de gas Y no había pa' comprar Ey Prohibido olvidar Vamos a celebrar Que ayer no tamo limpio Tamo haciendo el dólar como gringo Ey Nuestra infancia fue humilde Pero ahora tamo sumando los miles Así como me dijiste Ey Prohibido olvidar Aquellas noches desiertas Y en la cocina la baila vida Como olvidarme de la infancia de la escuela Y en la primaria un cuarapa merenda Vamos al cuarto cuando sabe a chancleta y humbo Y ahora si quiero me invito a desversar Gracias a Dios no tengo necesidad Y al carajo Lo que quieran hablar Hoy me vino a olvidar Vamos a celebrar Que ayer no tamo limpio Tamo haciendo el dólar como gringo Ey Nuestra infancia fue humilde Pero ahora tamo sumando los miles Así como me dijiste Ey Que sopa DJ B Dime los sabios Ahí tengo random Champagne Cuco Botella de Old Bar Hay que celebrar Que sopa que dice poster hit Él dice tropa films Chicho man Unión masiva El flanco tirador Dj Cocho Hay que celebrar que tamo empapelado Tu sabe a Haciendo los miles Venimos de barrio Venimos de ghetto Damos factura Nos tamo representando Tamo generando Izquierda en cro Pero ahora tamo sumando los miles Así como me dijiste Ey Tienes 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 Tienes